Como quisiera volverte a ver Como quisiera volverte a ver Para ya no estar sufriendo En el amor que tanto confié Ahora te está perdiendo Como las rosas de un rosal Tu florece hace mi alma Alma que nunca pudo encontrar En ti el amor que buscaba Si la luna ya se ocultó El sol debe estar saliendo Si la luna ya se ocultó El sol debe estar saliendo Si la luna ya se ocultó El sol debe estar saliendo Si la luna ya se ocultó El sol debe estar saliendo